El privilegio mío, una vez más, de estar con todos ustedes aquí en este programa que ha nacido para acompañar a la gente y dar información al respecto de la iglesia cristiana, cristiana evangélica, digámoslo por una vez, porque cuando decimos iglesia cristiana ya queremos definir de qué es lo que se trata. Y por supuesto la transformación que ella ejerce en nuestro país, aquí en el Paraguay. ¿Transformar qué? Bueno, la naturaleza propiamente está, ¿no? Tenemos un país con grandes oportunidades que es siempre el mismo en materia de recursos naturales y todas esas cosas que Dios creó y después hemos dividido nosotros, Paraguay, Argentina, Brasil y todo eso. Pero nos toca una buena porción de tierra. Pero la transformación, aunque los agricultores y los ganaderos podrán hablar de la transformación en esos ámbitos, también los que entienden de la naturaleza propiamente, pero la naturaleza interior del ser humano, la transformación del ser humano en realidad. Porque el Paraguay no puede sufrir una transformación positiva y espiritual si es que no opera el milagro de la presencia de Dios en la vida de las personas. Y los invitados que nosotros traemos aquí al programa tienen que ver con eso, ¿no? Probablemente hoy están ocupando un cargo muy alto de responsabilidad de lo que es una denominación de iglesia cristiana en el país y a partir de ahí, bueno, una serie de compromisos que asumen para que las diferentes iglesias locales diseminadas en todo el país, conforme sea la denominación, puedan justamente ejercer una actividad importante y buscar la transformación del individuo, de las familias y por ende de la sociedad toda. El supervisor de la denominación Iglesia de Dios, el pastor José Carlos Fleitas, es el que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Uno se siente bienvenido en este lugar. Gracias a la RCC por esta invitación y estamos aquí para colaborar y compartir con ustedes vivencias de la vida. Es un gran placer, de verdad. La buena idea de la producción de este holding RCC es que queremos recabar información, ¿verdad?, con cada programa de gente que está funcionando desde la perspectiva de una organización, nosotros decimos denominación. Aquí todos tienen un nombre, todos tienen una organización, que después juntadas con otras, bueno, van realizando lo que nosotros consideramos que puede llegar a ser una transformación del Paraguay. Hábleme un poco de la denominación suya, así, de comienzo. Sí. Bien, nosotros somos una familia, parte de la Iglesia del Señor aquí en Paraguay. Sí. Su nombre es Iglesia de Dios en el Paraguay. Es una organización internacional. De manera internacional nos llamamos Iglesia de Dios Misiones Mundiales. Ah, Misiones Mundiales. Y estamos aquí desde el 30 de abril de 1954. Pasó un buen tiempo. Ya van a cumplirse en años de aquí a poquito. Y estamos sirviendo al prójimo, estamos sirviéndole a nuestro país en el nombre del Señor. Y eso es lo que podemos decir. Somos una Iglesia pentecostal tradicional o histórica, como se la denomina. No necesariamente como los nuevos movimientos que hoy surgen. Claro, porque no le escuché decir aleluya, gloria a Dios todavía, y asando una voz de júbilo de momento, pero seguramente que cada cosa en su lugar. Es verdad. Bien, uno de los aportes de la Iglesia pentecostal ha sido del fervor de sus reuniones. Sin duda, sin duda. Pero eso no significa que nuestra postura no sea una postura equilibrada, sabia, serena. Y porque el énfasis principal está en la presentación de Cristo como esperanza de los pueblos, y no necesariamente lo que nosotros queremos demostrar, sino el mensaje. Mire, en todas las áreas de la vida uno puede desbordarse o no. A veces uno puede sumar mucho entusiasmo a su vida y pegar los gritos de júbilos y todas esas cosas. Es como la presión arterial. Cuando la presión arterial está muy alta, es un peligro. Pero si está muy baja, es también un peligro. Entonces siempre hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Y me parece que eso es lo que importa, de verdad, en esta tarea tan dulce de conocer cada vez más de cerca quién es Jesús y lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad?, con las diferentes denominaciones a las cuales uno pertenece, ¿verdad? Y tienen muchas iglesias diseminadas por el país. No digo cuántos números, pero me imagino que... No, 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 pues tenemos... Estamos presentes en todo Paraguay. Ajá. Estamos presentes en todo Paraguay en 220 lugares. 220. 220 lugares. Y tenemos una comunidad de fe de aproximadamente 11.000 personas. Así que niños, hombres, mujeres, adolescentes, de todas las edades. Y en el país tenemos, administrativamente, estamos organizados en cinco regiones. Ajá. En la zona norte, en la zona de San Pedro, Mambay, Concepción, en el Chaco, Paraguay, yo estamos. En la zona sur, toda esa parte de Misiones, Encarnación, Itapúa, Ñembucú. En la zona este, toda la zona de Alto Paraná, de Caninillú, Alto Paraná, toda esa región. En la zona central, así que estamos en cinco lugares administrativamente hablando. Y lograron permear, por ejemplo, a los pueblos originarios también en algunos lugares. Totalmente. En el Chaco estamos trabajando, en el Chaco estamos trabajando con 17 grupos de pueblos originarios. Y en el Chaco, en el Chaco, en el Chaco, en el Chaco, donde en realidad hay una variedad inmensa de etnias. Y mucha gente sirviendo ahí, gente que sirven desde hace muchos años, incluso misioneros extranjeros que han venido al principio, ¿verdad? Y bueno, todo luego se origina casi en el extranjero y después nosotros venimos a hacer el seguimiento. Nosotros estamos trabajando, estamos alcanzando 17 etnias y en otros lugares trabajamos en alianza con otros hermanos. Seguro. Que no son de la Iglesia de Dios, pero son hermanos nuestros. O sea, levantamos la bandera de Cristo y le llevamos el mensaje y compartimos con ellos. Estoy hablando hoy con el pastor José Carlos Fleitas. Es como el presidente de la denominación, pero ellos le llaman supervisor, en este caso de la Iglesia de Dios. ¿Cómo era la complementación Iglesia de Dios? En el Paraguay. No, en el Paraguay, pero a nivel internacional. Iglesia de Dios Misiones Mundiales. Misiones Mundiales. La Iglesia de Dios Misiones Mundiales nació el 19 de agosto de 1886. Fíjense que son como 138 años. Mucho, sí. Al momento está presente en 191 países y tiene una comunidad de fe de más de 10 millones de miembros. Mira, si sigue hablando de esa manera, yo tengo la tentación de pasarme con ustedes. Lo que quiero decir es que tenemos mucho de qué compartir en el mundo, en las misiones, mucho de qué hacer participar. Obviamente nos andamos haciendo ostentación de lo que hacemos. Claro, claro. Por eso es importante estas tareas que ustedes realizan. No está muy bien eso porque el eslogan de la profesión que yo tengo como relacionista público, además de todas las otras cosas, dice hay que hacerlo bien y hacerlo conocer. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no es relevante en este mundo se hace conocer. Y las cosas que se hacen para el Señor deben aparecer en la palestra, en algún escaparate. Y lo mejor que se puede hacer es justamente utilizar este tipo. Me gustaría contarle una anécdota. Dale. De lo que a mí me impactó. Hace como un mes atrás participé en nuestra Asamblea General Mundial. Ahí estuvieron representantes de 191 países de la Iglesia de Dios. Y realizamos lo que se llama la noche misionera donde todos los países del mundo estuvieron. A mí me impactó que pastores hermanos de Israel se juntaron con pastores árabes. Ah, sí. Especialmente de Emiratos Árabes Unidos y de otros hermanos de Palestina. Y se abrazaron y oraron juntos y dejaron a un costado su bandera y levantaron la bandera cristiana diciéndole Cristo nos hace hermanos. Lo que la política, lo que el mundo, los gobiernos dividen, Cristo nos une a nosotros. ¿Pero eso es una condición de cristianos de ambos grupos? No, no. De la Iglesia de Dios. De la Iglesia de Cristo. Sí, sí. Porque le digo que están presentes en varios lugares. Por eso solamente el Señor puede hacer eso. Y que entre ellos proclamen perdón por sus naciones y que vengan como hermanos en la fe. Claro. Por supuesto que... Hermano, eso fue una explosión de alegría, de fe, de esperanza para la humanidad, ¿verdad? Y se nota que causa un efecto positivo en vos hasta ahora, ¿verdad? Es impresionante. Me emociona. Al escuchar eso me emociona. Sin duda. Es que si es que seguimos trabajando en ámbitos de la fragmentación simplemente porque no me gusta tu color o mi color o la forma en que vos cantás o no cantás o si te parás para adorar a Dios o si te sentás, no vamos a poder avanzar en la vida. O sea, es justamente lo que el enemigo de toda esta obra que ustedes están haciendo es lo que quiere. Porque el enemigo de Dios es tu enemigo y es mi enemigo, ¿verdad? O sea, como no puede hacer nada a Dios, entonces se las agarra con nosotros. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Totalmente. Y esa es una de las posturas de la iglesia de Dios siempre. De que si bien somos una familia convocada por el Señor para trabajar con un énfasis, no vemos a nuestro hermano como una competencia, no vemos a una iglesia, otra iglesia, sino como compañeros del camino con quien podemos trabajar juntos. Podemos tener una unidad en la diversidad, podemos tener énfasis en algunas cosas que realizamos, pero siempre presente de ser uno en el Señor. Esto es ser no solamente inteligente, sino hablar con sabiduría, ¿verdad? A veces andamos en tantas cosas, nos metemos en tantos laberintos. Entre tanto, lo único que la gente quiere allá afuera es que alguien le hable del amor de Cristo para ver si es que puede salir de su condición de pecador y entrar en la maravillosa trayectoria de la salvación. Bueno, yo estoy hablando con el superintendente de la denominación Iglesia de Dios Misiones Mundiales, ¿verdad? José Carlos Fleitas. Es un privilegio para mí, de hecho, ¿verdad? Soy apenas un moderador. Él es el que tiene todo el conocimiento que queremos saber de parte de esa denominación y ya hemos avanzado bastante. Breve pausa y regresamos. Para los que están llegando ahora a la sintonía nuestra del canal RCC, estoy hablando con el supervisor de la denominación de Iglesia de Dios Misiones Mundiales, el pastor José Carlos Fleitas. Él ya en el primer bloque nos adelantó una serie de informaciones con respecto a la denominación tan agradable y tan diseminada en el mundo como en el país también, ¿verdad? Y habló de unas 11.000 personas congregadas en total en diferentes iglesias locales. ¿Desde cuándo que es pastor usted, José? ¡Wow! Yo soy pastor desde el 15 de junio de 1985. Así que llevo 39 años. Le voy a hacer una pregunta desagradable, ¿no? Desagradable, pero usted va a salvarme. ¿No encontró una mejor profesión usted que hacer, habiendo tantos empresarios? Usted tiene un aspecto de persona inteligente y capaz de granjearse muchas cosas en el ámbito, sí, de las empresas. ¿Y por qué opta por ser pastor? Bueno, realmente no es una opción. Es un llamado. Ok. Es un llamado claro porque le digo que yo dejé una profesión bien rentable. Yo era jefe de personal en una empresa siendo joven. Tenía 17 personales a mi cargo y ganaba lo que sería como seis sueldos mínimos. Era buena plata, ¿eh? Así que... Buena plata. Y de pastor no le pagaban eso, seguro. Ni el 1% y yo fui como primer pastor a Pedro Juan Caballero a una iglesia cerrada. Así que imagínense si vamos a utilizar la palabra opción. Sí, claro. Entonces no fue una opción, fue claramente obediencia a un llamado que Dios en su soberanía sabe, ¿verdad? Uno no anda diciendo, a ver, ¿cuándo vas a ser de mí un pastor? Sino, señor, si tú quieres, aquí estoy. Estoy listo. Es importante esta pregunta, aunque parezca tonta, ¿verdad? Porque muchas personas que todavía no han despertado a la realidad creen que la tarea, muchas, exceptuando a las personas de la excepción, digamos, muchas personas creen que el trabajo del pastorado es uno para alguien que no tiene nada que hacer, ¿verdad? En la vida, o que simplemente no está munido de cualidades para realizar otro tipo de actividad. Y acabamos de escuchar algo que puede romper todo ese tipo de creencias como de comentario. Una opción. Y a veces usted tendría que preguntarse también, no sé cuántos años tiene usted, pero no será que yo estoy faltando a un llamado de Dios y me estoy, este, a, ¿cómo diríamos? Me estoy endureciendo en una forma de pensamiento y ya probó esto y ya probó lo otro y tantas cosas y no le salió nunca en materia, digo yo, de, sí, de ganarse la vida a través de las empresas o el comercio propiamente. Está bien por todo eso, ¿no? Está bien. Si esa es su habilidad, bien. Bien, pero por ahí digo, ¿no será que hay un llamado en la vida? Yo también sentí un llamado, por eso es que me gusta mucho cuando él responde como responde. Sentí un llamado desde muy joven y me fui tras lo que Jesús quería de mí. Sí. Pero probablemente por algún tiempo uno quiere resistirse, ¿verdad? Y cuando querés resistirte más de la cuenta, ahí viene a veces una voz más fuerte todavía, ¿no? Porque el llamado de Dios es soberano. Sí. Porque un seminario, una institución no puede hacer de vos un pastor. En realidad te puede dar un cargo. ¿Qué? Te puede dar un lugar, pero no significa que sos pastor. Y cada iglesia merece tener en el púlpito a alguien que fue llamado a cuidar el rebaño del Señor. Cada uno fue llamado a una actividad. Lo que ustedes están haciendo es muy importante, valioso delante del Señor. Entonces, cada uno tiene que estar en el lugar donde Dios quiere que uno esté, o la preferencia, o su habilidad particular. El tema del llamado pastor es muy importante porque, como dice el apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo dijo claramente, Pablo, siervo de Dios. Mire su, mire su, su, el título que le da, no le da una jerarquía sino una situación. Y después le dice, llamado para el evangelio de Cristo. Totalmente. O sea, Dios nos convoca a nosotros a una situación y no es penosa, no es algo que uno pueda quejarse, sino realmente es maravilloso. Dios te llama esto para ser pastor, uno responde en obediencia, porque uno tiene que responder. Y haciendo lo que Dios te pide que hagas, es donde uno encuentra paz, felicidad. No significa ausencia de problemas. Sencillamente vos estás haciendo lo que tenés que hacer delante de él. Y sabes una cosa, si a mí me quitan, a mí lo siempre le digo a la gente, me puede dar mucho tipo de título, me puede dar mucho tipo de jerarquía, lo que sea, pero si a mí me quitan pastor, me están quitando todo. Y es como pasa en todos los ámbitos, ¿no? Hay un liderazgo natural que Dios lo pone de manera sobrenatural sobre una persona como vos. Porque el liderazgo impuesto, a veces hay liderazgo impuesto en las empresas, en las diferentes organizaciones, no tiene el llamado de liderar una determinada área, pero una fuerza mayor lo impone. Eso es triste y eso hace mucho mal. Hace mal a las personas, al que quiere funcionar dentro del área y no tiene forma, insiste con eso y entonces muchas otras cosas fracasan. Pero cuando Dios es el que llama y Él es el que equipa para un determinado trabajo, como veo que es el tuyo, entonces todo funciona, no importa lo que pase. Mañana puedes que no estés comiendo, pasado mañana estás en la churrasquería conmigo. Ah, sí. Es una forma de decirlo. Sí, por favor. Anote eso que por ahí, cuando el holding nos dé un aguinaldo, por ahí, una de esas nos vamos a compartir. Dígame, Pastor José, ¿cuál es, digamos así, a grosos modos la visión y la misión que plantea actualmente la denominación de ustedes acá en el Paraguay? Sí, ¿cuál es la misión en el sentido de qué es lo que tienen por delante ahora, qué cosas nuevas pudieran plantearse? Nuestra visión y línea de pensamiento es sencilla, creo. Se llama Transformando Paraguay. Casi como el nombre del programa, ¿sí? Con el Evangelio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Que lo que queremos es ver, soñamos, actuamos de ver Paraguay transformado. Significa cambiado en sus pensamientos, en sus vidas, en sus acciones, en muchas maneras. Todo lo que implica la palabra transformar. Paraguay, porque no nos limitamos solamente en una ciudad, sino todo nuestro país en concreto, claro. ¿Y con qué? Ese es el tema. Nuestra esperanza no está en una estrategia, sino en el Evangelio de Cristo, en el mensaje transformador de Cristo. No es nuestra denominación, no es nuestra forma de actuar, no es nuestra manera de culto, sino el Evangelio de Cristo, un mensaje cristo-céntrico, le llamamos nosotros, en la que va a cambiar la vida a las personas, y le llamamos en el poder del Espíritu Santo, porque esa es nuestra esencia, esa es nuestra identidad. Nosotros como una iglesia pentecostal histórica, pues ese es nuestro aporte carismático en el alcance de las personas. Y todo eso que estás hablando tiene que permear hasta el conocimiento de cada uno de aquellos que, así como usted lidera, seguramente alguna iglesia local en todo el país. Y uno se pregunta, ¿cómo hacen ellos? Interpretan esta situación que estuvimos hablando, que a veces la vida no siempre te sonríe en materia de finanzas, que es un llamado, y que, bueno, uno tiene que de alguna u otra manera sostenerse, y tiene que sostener a su familia, y tiene que enfrentar este mundo tan difícil. ¿Cómo se organizan ahí? Este mensaje, nosotros creemos que el Evangelio de Cristo no solamente tiene que ver con la proclamación. Es un mensaje, le llamamos holístico o integral. O sea, aparte de que la persona reciba una palabra de fe, necesita consejos. No viene solamente una persona etérea en la iglesia. Claro. ¿Cómo se le llama? Tiene un cuerpo, tiene necesidades físicas, tiene necesidades espirituales, tiene necesidades emocionales. Entonces, para eso tenemos respuesta. Tenemos comedores para dar al que no tiene. Tenemos consejería para el que necesita dirección. Tenemos asistencia para los que están presos, para los que están en los hospitales, capellanía. Tenemos orientaciones, centro de emprendimiento para la mujer o para gente que pueda emprender algo para ganarse la vida por sí solo. Le estamos enseñando a pescar, no solamente dándole pescado. Correcto, correcto. Más vale porque los pescados terminan pronto y después hay que comer de vuelta. Intentamos que todo el apoyo que podamos dar no se base solamente en un asistencialismo, sino también pasar el pan a las personas. Pero también cuando llegue el momento, enseñarles cómo ganarse el pan. La iglesia de Dios en el Paraguay realmente es una que nos está mostrando. Sí, acá aparentemente es en la teoría, pero particularmente he comprobado. Yo viajo mucho y converso con mucha gente gracias a mi función de comunicador. Y las personas se abren y te comentan y te dicen dónde están, en qué iglesia local se encuentra. Y en las dos regiones, tanto occidental como oriental, yo me encuentro con tanta gente que me habla de la iglesia de Dios. Por eso yo le dije a él, ¿cuánta iglesia de Dios hay? Para que él me aclare hace rato, antes del programa. Y me dijo, hay una sola denominación de la iglesia de Dios como tal. Habrá otras iglesias que se llamen iglesia de Dios, no hay problema, pero la denominación. Pero tengo datos de que de verdad están diseminados por todas partes y eso es muy importante. Realmente es importante. Por eso es que después de la pausa que está llegando, yo voy a seguir preguntándoles cosas a él. Porque usted nos está mirando y a lo mejor dice, pero ¿dónde habrá una iglesia de Dios local al cual yo pueda ir y mi familia y conocer? Estoy seguro que sí se va a encantar, va a querer quedarse ahí. Lo que pasa es que a veces resistimos. Nos quedamos en casa, no asistimos a la iglesia, pensamos que ya no hace falta hoy en día ir a los templos y es un craso error. Vivir lejos de las cosas de Dios es asumir una anemia espiritual, a veces una anemia moral. Bueno, cuando hay una anemia moral, la anemia espiritual es automática. Además, en un mundo tan complejo como el que estamos teniendo, nosotros necesitamos de esa reserva importante que tiene para darnos la iglesia. En este caso, la iglesia de Dios del Paraguay. Breve pausa y regresamos. La iglesia cristiana y la transformación del Paraguay. Ese es el nombre que tiene este programa. Me gusta, ¿no? Me gusta. Agradezco a la producción general y al canal que nos hayan puesto en este lugar para ir indagando. Indagando no es la palabra. Para ir descubriendo tantas cosas lindas que pasan en las diferentes denominaciones que ya durante tantos años han sembrado aquí en este país. Le voy a decir una cosa. Cuando usted pasa por la casa de alguien, ve la casa, a veces ve salir o no al propietario, pero ve que es una persona organizada, a lo mejor una persona que ha, sí, progresado en la vida. Pero usted no sabe mucho de esa persona, ¿ok? Lo mismo pasa, este, qué sé yo, en la iglesia. Pasa por una iglesia, ve la iglesia, ve que hay algunas personas, a veces muchas, a veces pocas, pero usted no sabe nada de lo que pasa dentro de esa iglesia porque nunca va. Tanto ese hombre empresario a lo mejor está revolucionando una empresa y usted no sabe, ¿no? Porque no puede conocer todo lo que hay más allá de lo que usted ve. Lo mismo pasa con las iglesias locales, lo mismo pasa con la denominación y las iglesias de Dios en el Paraguay. Usted mira una iglesia, un templo y dice, ok, sí, pero no me llama mucho la atención. Pero, ¿qué es lo que están haciendo ellos de manera individual y como grupo más allá de esas paredes? Le digo esto porque es importante que entendamos el todo del funcionamiento de la iglesia cristiana aquí en el país. Porque ponerse un monasterio grande para que todo el mundo vea y para que todo el mundo admire, tendrá su lugar, pero eso no es. La cuestión es, ¿cómo trabajamos como hormigas sirviendo en el país? Por eso yo quiero que José Carlos Fleitas nos diga un poco, ¿qué hacen más allá de las paredes, de los templos? ¿Qué actividad social? Partimos de este principio. Como te había dicho, nuestro mensaje es integral. Y no solamente es hablar, sino también demostrar. Nosotros tenemos en el país al momento, por ejemplo, 51 comedores de niños. Por ejemplo. Que alcanza, acá yo tengo, a 1.230 niños por semana. Es mucho más rápido que el proyecto Hambre Cero. O sea, 1.230 niños por semana están comiendo en nuestros comedores, alcanzándoles, enseñándoles a darle gracias a Dios por los alimentos, a demostrarles que le amamos, a demostrar que hay alguien que cuida de nuestros niños en esa parte. ¿Y a quién le pasan la factura de eso, de los productos que se cocinan? Bueno, eso es una buena pregunta. Nace en el corazón de nuestra gente. La mayoría de ellos son aportes personales, no institucionales. Así que hay mucha gente que, como vos, como yo, como otra gente, que no les sobra el dinero, pero que trae papa, que trae arroz, que trae aceite, que trae esto, para que estos niños tengan un plato de comida. Y para que cada semana ellos están, ciertamente hay gente, instituciones que ayudan, pero es mínimo. La grasa del amor de Dios hay gente que van llevando en asentamientos, por ejemplo. Para nosotros los asentamientos son lugares primarios. Porque en el asentamiento, si nosotros llegamos ahí, significa familias sanas. Significa menos rateros. Significa menos drogadictos. Significa más familias sanas. Significa niños creciendo en otros valores de la sociedad. Mire, un momentito, usted que está ahí a veces envidiándole al vecino porque tiene esto, porque tiene lo otro, porque tiene un cabello más rubio que el suyo, que le crea una envidia. Trate de envidiar esto. Trate de envidiar esto. Hace una envidia sana. Y busque la manera de colaborar. Seguramente que en cualquier iglesia, hay muchas iglesias de Dios, en algún lugar se puede acercar y conversar, ¿no? Obviamente. Otro asunto. Hay 21 programas para damas en todo el país. Centro de emprendimiento, donde se enseña a coser, donde se enseña a hacer panificados, postres, donde se enseña. Para que las mujeres que no tienen otro oficio aprendan cómo hacerlo y ganarse su pan. Y ayudar en la familia, ayudar a lo que ellos tienen. Es más, no solamente... En Guairá, por ejemplo, se está con un pueblo original y se está compartiendo. Y hay 15 mujeres de una etnia, no recuerdo al momento, pero hacen sus propios vestidos, sus propios pantalones y vienen y muestran todo ello. Y hay una... la esposa de un pastor, justamente en convenio con otra persona, le enseña cómo coser, cómo confeccionar a estas hermosas mujeres su propia ropa. La caña de pescar. Claro. La caña de pescar. Y aparte de eso, centros comunitarios donde se enseña, donde se enseña a ser padres, madres, donde se ayuda a tener familias con valores basadas en la palabra. Eso, por ejemplo, es muy importante. Y otro es que tenemos tres colegios donde se alcanza a 370 niños, por ejemplo, de escasos recursos. O sea, niños, familias que no pueden pagar, ahí pueden ir, ahí pueden ir. Tenemos capellanía carcelaria, hospitalaria, en las fuerzas armadas, en la policía. O sea, estamos tratando de influir en lugares que necesitan. Y ustedes dirán, pero no hace falta que cuente todo eso, lo que hace la mano derecha, que no sepa la mano izquierda. Momento, momento. Si la iglesia X comete un error lamentable o algún miembro, entonces eso salta a la palestra y todo el mundo se mofa de ello. Porque en las iglesias hay gente con problemas, las iglesias todavía no están en el cielo. Y cuando se hacen cosas buenas es importante que se cuente para que usted tome confianza. No es solo la predicación, aunque probablemente sea lo más importante, el salvar las almas perdidas, como dice la palabra de Dios. Pero esta cosa que está contando el pastor debería de verdad causarnos admiración, ¿no? Admiración. ¿Por qué? Porque no hay más interés que hacer que la gente reciba algo bueno. Incluso en algunos planes sociales de las ONGs y todo eso, siempre, casi siempre, hay un interés particular en las cosas. Casi siempre. En estos casos, todo pasa por el amor que Dios ha dado a los que Dios ha llamado. Entonces, cuando por ahí alguien le invite a criticar las cosas que se hacen, usted dígale, no, esta gente trabaja de verdad con amor. Así es como yo lo veo. ¿Vale la pena alcanzar a una persona que no tiene finanzas, que no tiene oportunidad de darte? ¿Vale la pena alcanzar a una persona que está metida en un mundo de droga y pecado? Hay un hombre, A. Duarte. Él fue alcanzado en la prisión. Estuvo en la prisión y fue alcanzado ahí. Y hace un buen tiempo, hace como 20 años, él hoy día tiene uno de los mejores comedores nuestros en Concepción. Está ayudando a 80 niños y día tras día le da de comer. A todas las familias que están, él le apoya, él alienta. Él tiene un hermoso grupo terapeutico donde le dice a la gente, no, no dejen de tener esperanza con sus jóvenes, no dejen de tener esperanza con sus adolescentes. Si Dios me tocó, si Dios me transforma a mí, lo puede hacer con sus hijos, con su familia. Yo le voy a dar una foto mostrándole cómo este hombre, solamente una persona, puede transformar a toda una comunidad. Era ex-presidiario. Sí, ex-presidiario. Ahí fue alcanzado con la palabra y ahí es donde puede, digamos, derrumbarse toda aquella idea de decir, los que están en la cárcel, no tienen remedio, déjenlo ahí, por favor, enciérrenlo, no tiene causa. Y justamente por eso, por eso, lo que muchas veces las ciencias, lo que muchas veces otro tipo de instituciones no puede hacer, el Evangelio de Cristo que da esperanza y transforma a la persona, sí lo puede hacer. Y esa persona encontró esperanza en Jesús, en el amor de gente que le demostraron que él tiene esperanza de vida. Y hoy día es un instrumento de bendición para tanta gente. Totalmente. Qué lindo es ver esto, de verdad. Poco se promocionan estas cosas. Tenemos muchos medios de comunicación. Impresionante. Usted tiene en su celular, ¿verdad? Todas las aplicaciones de todos los medios de prensa. Gloria a Dios. Ahora uno de los medios publicitó un evento importante que van a tener los cristianos en estos días. Y yo aplaudo, ¿no? Y lo publica sin comentario negativo. Eso es un milagro. Por eso es que este medio, este holding que está acá, justamente crea el espacio para que podamos transmitir esperanza. Y qué bueno que estos hombres que trabajan para Dios y con Dios pueden venir a contarnos libremente las cosas que se están haciendo. Porque son un poco la voz de aquellos que no quieren contar las cosas lindas que están pasando en el país. Había sido que hay muchas cosas transformadas. Rápidamente, ¿qué diferencia hay entre la afección mental tan golpeada, como está la gente, y la afección espiritual? ¿Son dos cosas iguales? ¿Son dos cosas distintas? ¿Se trabaja, digamos, como iglesia de forma diferenciada? ¿Cómo lo ve usted? Obviamente que nosotros entendemos los límites de cada uno y creemos en el apoyo profesional. Entendemos que la parte espiritual es fundamental en las personas. Ahora, cada pastor debe entender, cada pastor entiende también que hay gente que necesita otra ayuda profesional. Que no colisiona con el tema. No, no, absolutamente. Al contrario, estamos para facilitar el tema. Porque entendemos que el hombre es tripartito. Hay una parte inmaterial que necesita un tipo de orientación y está la parte del cuerpo que necesita otro tipo de apoyo. Entonces, si tenemos una persona que tiene una afección, vamos a ponerle una psicosis o un tipo así, nosotros no espiritualizamos. ¿Lo toman en serio y buscar a un profesional? No, lo tomamos, claro. Le damos el apoyo pastoral necesario. Claro, claro. Necesario y respetamos estos límites de la medicina. Estamos para apoyarle, no para solventar. Y en 30 segundos, el aspecto espiritual es aquello que tiene que traer liberación al ser humano, ¿no? ¿Cómo ocurre? Parte del vacío de la persona. Cuando la persona no está reconciliada con el Señor, tiene una vida sin propósito, lleva una vida sin destino. Pero cuando la persona se encuentra con su creador, le da oportunidad al Señor en su vida. Esa persona va a tener paz, va a tener libertad, va a tener otra perspectiva en su vida. Va a ver su persona diferente, va a ver a su semejante diferente. Va a ver también a su familia diferente. ¿Quién lo da? A partir de que la persona le da oportunidad al Señor Jesús en su vida, puede entender que comenzó otra etapa en su vida. ¿Qué maravilla? Cuando usted te encuentre en su barrio, en su zona, y pregunte, ¿qué iglesia es esta? Y le digan, una iglesia, la iglesia de Dios. ¿Usted ya ve con qué claridad, con qué amor, con qué responsabilidad se tratan los asuntos espirituales, los asuntos que tienen que ver con las afecciones de la mente, ¿no? También con los problemas sociales y todo eso. Y es realmente admirable. Yo espero tener una segunda edición contigo más adelante. Es muy interesante la charla. Déjame compartirte. Nuestro énfasis no está en mostrarle a la gente cuán lindo es la iglesia de Dios. Lo que nosotros anhelamos es que cada gente, a través de nosotros, encuentre el mensaje de Cristo para su vida. Totalmente. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Yo tengo el anhelo de que ustedes visiten la iglesia de Dios. Es importante que lo hagan. Porque si no tienen una iglesia, entonces es peor, ¿no? Y no esperen un monumento de cosas. Simplemente un lugar donde adorar a Dios y aprender. Muchas gracias, pastor José Carlos. No, yo el agradecido soy Jormon. Bueno, un placer. Aquí concluimos nuestro programa. La Iglesia Cristiana y la Transformación de Paraguay. Una nueva cita en la próxima semana. La Iglesia Cristiana y la Transformación de Paraguay.